La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca Soy Angélica Cortés, quien nos acompañará en el día de hoy Con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento En Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo Con la temática titulada Sesión 7, Habilidades y Retos de un Líder en Seguridad y Salud en el Trabajo Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad El profesor Rivelino Sánchez Sierra Él es Magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo Especialista en Seguridad Administrador Policial Técnico Profesional en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo Auditor HSEQ Diplomados en Alta Gerencia, Herramientas de Supervisión y Docencia Universitaria Cuenta con 28 años de experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo Y de proyectos estratégicos en el sector público Autor de la Estrategia 4D, Un Estilo de Vida Saludable Lideró el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional Logrando las cifras más bajas de ausentismo laboral Desde que se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo En la Policía Nacional de Colombia Profesor Rivelino, muy buenas tardes y bienvenido Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros líderes de seguridad y salud En el trabajo que se encuentran aquí conectados A ti, Angélica, y a todo el equipo de Positiva Que hace posible que podamos desarrollar este módulo como tal Como ya lo ven, estoy con la tricolor Conectados con la alegría de todo un país Después de 23 años de no llegar a una final En todo lo que se está desarrollando Y pues tenemos que aprovechar estos momentos La situación del país, el contexto del país Se presentan muchas dificultades Que estos momentos de alegría que parecen efímeros Pero son momentos que se nos convienten en dosis de alegría En una especie de bálsamo para solventar Y para poder asumir todas las dificultades que se presentan en el país Entonces, muy buenas tardes Como ya lo dijo nuestra moderadora Hoy vamos a desarrollar cada una de las habilidades Que debe tener un líder en seguridad y salud en el trabajo Habilidades Si se constituyen en los pilares de gestión De cada uno de los que me están escuchando aquí Se van a dar cuenta de los resultados que van a tener En el direccionamiento y en el despliegue Y lo más importante En la creación de una cultura organizacional Basada en la prevención de la accidentalidad Y en la promoción de la salud Pero antes vamos a darle la palabra a Angélica Para que nos haga una pequeña valoración de conocimientos Frente al tema que vamos a desarrollar Por favor, Angélica Bueno, gracias profesor Rivelino Entonces, vamos a dar inicio con nuestro sondeo Le recordamos a todos nuestros asistentes Que a lo largo de esta acción educativa Realizaremos dos sondeos Uno al iniciar y otro al finalizar El objetivo del sondeo inicial Es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes Y el objetivo del sondeo final Es saber con cuáles se retiran Vamos a dar inicio con nuestro sondeo Vamos con la primera pregunta La comunicación efectiva tiene las siguientes características A. Paciencia, perseverancia y tolerancia B. Claridad, coherencia, relevancia y asertividad C. Contexto, hoja de ruta, acompañamiento y reconocimiento Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes Para que seleccionen la respuesta que consideren correcta Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta Dice A. Paciencia, perseverancia y tolerancia 14% B. Claridad, coherencia, relevancia y asertividad 68% Y C. Contexto, hoja de ruta, acompañamiento y reconocimiento 18% Vamos con la segunda pregunta ¿Qué es el pensamiento estratégico? A. Hacer cumplir los procesos y procedimientos B. Proceso mental para supervisar y corregir oportunamente C. Proceso mental de anticipar y prepararse para el futuro Vamos con la tercera y última pregunta El liderazgo visible requiere de líderes con las siguientes características A. Pasivos, tolerantes y que deleguen responsabilidades B. Amables colaboradores y supervisores C. Presencia activa, accesibilidad y resolución de problemas Vamos a conocer el resultado de esta tercera y última pregunta Dice A. Pasivos, tolerantes y que deleguen responsabilidades 12% B. Amables colaboradores y supervisores 7% Y C. Presencia activa, accesibilidad y resolución de problemas 81% Muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas Y ahora sí, entonces, profesor Rivelino Vamos a dar inicio a nuestra acción educativa al día de hoy Ok, Angélica, por favor Solo quiero confirmar si me están escuchando en este momento Sí señor, te escuchamos Bueno Vamos a dar inicio con esta frase de Jack Welch Y es que habla de que los líderes crean una visión Articulan la visión La direccionan apasionadamente Y la llevan a su término con determinación ¿Quién fue Jack? Para que todos lo sepan Fue CEO de la compañía General Electric Desde 1981 hasta el año 2001 Y fue una persona que tuvo claro Hacia dónde debe ir la empresa Hacia dónde debe ir la organización Y en este caso, hacia dónde debe ir al General Motors Aquí traigo esta frase para recordarles a ustedes Lo importante para nosotros Todos los que estamos conectados como líderes de seguridad y salud de trabajo Lo importante que es tener una visión Hacia dónde vamos Hacia dónde nos dirigimos Hacia dónde orientamos a nuestro personal Pero también lo importante que es saber Cuál es el conocimiento que se requiere Para llevar a lograr esa visión Es decir, cuál es el método Cuál es la metodología Cuál es el conocimiento que debemos aplicar en cierto momento Y finalmente, y no por ser el último Es el menos importante Es el más importante de todos La pasión Visión, método y pasión Pasión ¿Pasión para qué? Para conectar a la persona frente a esa visión Pasión ¿Pasión para qué? Para escuchar activamente a nuestros equipos de trabajo Pasión ¿Pasión para qué? Para fortalecernos y automotivarnos en ese sendero En ese camino que emprendemos nosotros los líderes SST Porque nunca las cosas van a ser perfectas Siempre vamos a tener dificultades Y debemos tener esa pasión Para el momento de caernos Levantarnos y continuar con la visión Y con el propósito genuino de la seguridad y salud en el trabajo Que es salvar vidas Con esta frase entonces damos inicio A esta temática que se llama Habilidades y retos de los líderes en seguridad y salud en el trabajo El objetivo general de esta temática Es conocer los principales habilidades Que deben aplicar las personas que direccionan Y lideran la seguridad y salud en el trabajo Al interior de sus empresas Promoviendo una cultura organizacional Basada en la prevención de la accidentalidad Y en la promoción de la salud Y porque siempre hablo de una cultura organizacional Porque ustedes muy bien lo saben Líderes SST Los resultados y el impacto que generemos En nuestros equipos de trabajo En nuestras empresas y organizaciones No lo va a hacer solo el equipo Que haya designado la alta dirección para eso En la sede principal Y en las sedes a nivel nacional O a nivel regional De acuerdo al alcance de sus organizaciones No Realmente el impacto y el éxito Va a ser cuando podamos Ese equipo generar una cultura En todos los trabajadores Que hacen parte de esa organización como tal ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos? Inicialmente vamos a conocer Las principales habilidades De un liderazgo en seguridad y salud de trabajo Aunque antes de esto Quiero darles a conocer a ustedes Algunos principios que debemos tener en cuenta Sin interesar y sin importar Si somos líderes de seguridad y salud de trabajo O nos desempeñemos en otro campo En otra área Pero para todos los líderes Es indispensable tener esos principios Ya los vamos a ver Posteriormente vamos a identificar Los más importantes retos Que tenemos nosotros como líderes de seguridad y salud de trabajo Y que deberíamos empezar a leer A documentarnos A formarnos Y averiguar sobre esos retos Que voy a hablar aquí más adelante Porque se vuelven unos desafíos Para liderar el sistema de seguridad y salud de trabajo Y en sí para nuestra empresa o organización Como se nos indicaba Vamos a iniciar entonces Con un documento Un libro que se denomina Un liderazgo centrado en principios Por favor hace parte de la bibliografía De esta presentación Y que espero que ustedes lo consulten Se los recomiendo Por favor Es de Stephen Covey Él ya no existe Esta persona ya no existe Pero dejó un legado A nivel mundial Y es muy bueno que tengamos en cuenta Sus principios Porque así como los faros Le dan luz Y guían y orientan a los barcos A las embarcaciones En el mar Para evitar accidentes Los principios Para un liderazgo Es lo que nos da la luz Para tomar unas decisiones acertadas Y en el momento que no tomamos Las decisiones acertadas Podamos Adelantar acciones Para remediar O para mitigar El impacto que habíamos Generado Frente a esa mala decisión Inicialmente ¿Cuáles son esos principios? O como se denomina el libro El liderazgo centrado En principios De Stephen Covey El primero es Aprender continuamente Y creo que Los que se inscribieron acá Por intermedio No directamente Compositiva Sino por intermedio De las redes Que yo manejo Como Como Rivelino Sánchez Se dieron cuenta Que yo escribí allí Que los apasionados Para el aprendizaje continuo Estaban invitados A esta charla Que les estamos dando El día de hoy Porque Es uno de los principios Más importantes Y por eso es el que aparece Allí de primero Y es aprender Continuamente El líder Se caracteriza Porque está leyendo Constantemente Está buscando la forma De capacitarse Están escuchando A los demás Son personas curiosas Y están Permanentemente Preguntando Y permanentemente De manera autodidacta Están ubicando De información Para mejorar Lo que hace Y ese es uno De los principios Que por favor Ustedes líderes SST Les recomiendo Que debe estar vivo Siempre en su interior Todos los días Aprendemos algo Cada vez que nosotros Aprendemos algo Nos damos cuenta De que menos sabemos De que hay muchas cosas Que nos hacen falta Por aprender Y esa es una constante Que deben tener Todos los líderes SST Y no porque lo esté diciendo Yo acá Mucha literatura Lo nombra Y si ustedes ven Líderes a nivel mundial En el mundo empresarial En el mundo militar O policial En todo el tema Del derecho Solo las personas Que tienen ese principio Y lo aplican Constantemente De aprender continuamente Son las que llegan allá Segundo Una vocación Para servir Son personas Que consideran La vida Como una misión No como una carrera Y aquí quiero tener Una frase Muy célebre De la madre Teresa de Calcuta Que algunos La deben conocer Es muy conocida Por su trabajo Humanitario Especialmente En la India Donde ayudaba A los pobres Y a los enfermos Y hay una frase Que resume muy bien Este segundo principio Donde ella dice Abro comillas Si no vivimos Para servir No servimos Para vivir Cierro comillas Creo que esa frase Explica muy bien Este principio De la vocación Para servir Esa vocación Es la que nos da La fortaleza Muchas veces Cuando caemos Cuando la alta dirección No nos quiere escuchar Cuando la alta dirección No nos quiere prestar atención Cuando algo está pasando Con los trabajadores Cuando se nos están Empezando a incrementar Los incidentes Y accidentes De trabajo Esa vocación Es la que nos mantiene firmes Y nos hace salir Abante de esas dificultades Tercero Principio Son personas Que irradian energía positiva Son personas alegres Placenteras Felices Con una actitud Positiva Tienen un espíritu Entusiasta Esperanzador Y son personas Que como son positivas Atraen también personas positivas Hay que trabajar sobre eso Nosotros Ciertas generaciones Trabajamos mucho Sobre las habilidades duras El conocimiento Pero hoy en día Hay que trabajar mucho Sobre las habilidades blandas La inteligencia emocional Como Nosotros Ponernos los zapatos De los demás Y aquí hay una frase Que nosotros En el ámbito policial Y militar Se habla mucho Y también aplica Para todas las organizaciones Independientes La que me están escuchando En estos momentos Y es que Un verdadero líder Antepone Sus necesidades Frente a las Perdón Antepone Las necesidades De sus equipos De trabajo Y de los demás Ante sus propias Necesidades Por eso No me canso En decirlo En las sesiones Que hemos ya estado Los que me han venido Acompañando Desde que iniciamos El pasado mes de mayo Ser un líder No es fácil Pero si ustedes Líderes SST Vienen conectados Conmigo Desde hace Cuatro o cinco sesiones Y no solo Las sesiones mías Sino también Las de La comunidad Nacional Del conocimiento De las otras temáticas Que manejan Son líderes Que realmente Quieren Iluminar A sus equipos Quieren mejorar Lo que están haciendo Y quieren desplegar De manera muy positiva Y muy efectivamente El sistema De gestión de seguridad Y salud En el trabajo Cuarto principio Creen en los demás Ese principio De creer en los demás Hay que trabajarlo bastante Son personas Que facilitan El clima laboral Al interior De su organización No están indisponiendo A las personas Sino que están Sumando Y yo aquí los invito De creer en los demás Normalmente cuando llegamos A liderar equipos Independiente Donde nos encontremos Sin seguridad Salud De trabajo O en otro campo Siempre van a haber Personas que se acercan A indisponer A miembros De ese equipo Por favor Hay que darle la oportunidad De escucharlos De verlos ¿Qué es lo que están haciendo? Porque las personas Tienen derecho Y las personas Tienen una segunda O tercera oportunidad Para cambiar Y lo más seguro Es que eso es lo que Estaba esperando Que llegara alguien Para cambiar Para adoptar Otra actitud O quizás O quizás había una situación Una fricción Ahí con el anterior líder Que se encontraba Entonces los invito Aquí en el cuarto principio A que creamos En los demás Y que aquellas personas Si somos buenos líderes Vamos a identificar Que por más debilidades Que hayan en una persona O tropiezos Que tienen Siempre van a tener Una fortaleza Y ahí está el papel Del verdadero líder Descubrir cuál es Esa fortaleza Que hace parte De un engranaje Y de todo el equipo De trabajo Quinto Llevan una vida Equilibrada Sus acciones Y actitudes Son adecuadas En cada situación Son mesuradas Moderadas Y prudentes No son adictos Al trabajo Pero tampoco son Se van al otro extremo Y así sucesivamente Entonces Tenemos que tener Una vida equilibrada Los líderes De seguridad Y salud En el trabajo Por favor Porque nuestro equipo Nos está observando Sexto Ven la vida Como una aventura Claro Son valientes Siempre quieren emprender Una iniciativa Una idea De hacer la realidad Claro Analizando muy bien El contexto Cuáles son Los puntos A favor Cuáles son los puntos En contra Pero nunca están Escondidos allí Siempre quieren tener Un riesgo De llevar De seguir a ese Próximo nivel Y de llevar a su equipo Y a su organización A ese próximo nivel Séptimo Son sinérgicos Es decir Que son personas Muy empáticas Son personas Que tienen un pensamiento Sistémico Conoce Lo que hacen Sus colegas Los líderes De los demás Procesos Y saben Y tienen la inteligencia Emocional Y las habilidades Blandas Suficientes Para llegar Y poder Integrar Esas capacidades Al interior De los equipos De trabajo Y más Cuando nosotros Desplegamos El sistema De gestión De seguridad Salud El trabajo A los demás Procesos De la cadena De valor O a los procesos Gerenciales O a los procesos De soporte Y por último Un principio Que Esto podría ser Otra charla Otra sesión Pero quiero aquí Muy rápidamente Manifestarlo Y es el principio De practicar La autorrenovación Si ustedes Consultan este libro De Stephen Covey Está hablando De afilar la sierra Está hablando Que usted es un ser humano Líder SST Que usted es un ser humano Y así como usted tiene Necesita la fortaleza Para acompañar A su equipo Para acompañarlos Darles el saludo Pararles la palmadita Para felicitarlos Para ayudarlos A salir De algunos momentos De crisis Que tienen Dos miembros De su equipo De trabajo Usted también es ser humano Y usted también Va a tener esas crisis Usted también Va a estar caído En algunos momentos Usted también Va a tener problemas Y aquí lo que le pedimos Y lo que dice ese libro Es que Líder Independiente En el campo En que se encuentre Trabaje sobre Cuatro aspectos De su vida La dimensión física Ejercítese Haga ejercicio físico Regularmente Por favor Aliméntese bien Aliméntese sanamente Descanse lo suficiente Mucha gente O muchas personas Dicen que duermen Ocho Que es lo ideal Siete horas Pero realmente Dependiendo Donde esté durmiendo De las situaciones De lo que está pasando Por su cabeza Realmente Esas siete o ocho horas Se vuelven dos Tres horas Y hay personas Contrarias Que solo tienen tiempo Para dos mil cuatro Cinco horas Pero son personas Que realmente Esas cinco horas Lo hacen para descansar Como tal Entonces En ese principio De practicar La autorrenovación Trabajemos la dimensión física Trabajemos la dimensión mental Que nos estemos alimentando Intelectualmente De manera permanente Por favor Que tengamos Un correcto manejo De nuestras finanzas Personales Para que no nos impacte Y no nos afecte Nuestra vida Y la vida De los que están A nuestro alrededor Manejemos las adicciones Para aquellos Que tienen algún tipo De adicción Sea ludopatía A los juegos Sea el alcohol O a otra serie De sustancia psicoactiva Manejarlo Por favor Para eso Y manejemos también Todo el tema De autocontrol Eso frente a la dimensión mental Frente a la dimensión afectiva Tengamos buenas relaciones De pareja Y relaciones de familia Porque eso finalmente Cuando se presentan problemas Allí Dificultades Allí Afecta la dimensión física Y afecta la dimensión Mental también Y finalmente Que no es la menos importante Por ser la última Es la Quizás es la más importante Porque es la que nos da Un propósito en la vida Que es la dimensión espiritual Independiente De la religión En la que nos encontremos Aquí no me estoy refiriendo A una en particular Pero la dimensión espiritual Lo que tenemos que tener claro Es cuál es nuestro propósito En la vida Cuál es nuestra misión Cuáles los principios Y los valores Por los cuales nos regimos Y conducimos Para llegar a ese propósito Esos son Los ocho principios De un liderazgo Explicado de manera muy rápida Pero los invito Por favor A que lean este libro Para que independiente Si se encuentran En seguridad y salud En el trabajo O liderando otro tipo De procesos En su organización Hacen parte De los pilares Y de los principios Y de los soportes Que debe tener Un líder En su equipo De trabajo Como tal Ahora vamos a hablar De las habilidades De un líder En seguridad Y salud En el trabajo Muy seguramente Algunos van a compartir Las 10 habilidades De las que voy a hablar acá Muy seguramente Otros Harán el comentario De que hay más Y sí Y muy seguramente Es así Yo solamente les digo Que basados En la literatura Actual en liderazgo Basados en la literatura En seguridad Y salud En el trabajo En algunas prácticas Exitosas Que hemos podido Identificar En organizaciones No solo públicas Sino también privadas Y en mi experiencia Liderando Un sistema De gestión De seguridad Y de salud En el trabajo Aproximadamente Compuesta por 170 mil Trabajadores Considero Que estas son Las 10 habilidades Que todos Debemos tener claros Y lo más importante Que todos Debemos aplicar Los invito Que por el chat Me escriban Si alguien Tiene una habilidad Que le ha dado Muy buenos resultados Y no aparece Aquí relacionado Para que la conozcamos Todos Los invito A que escriban Por favor Por el chat Las que aparecen Allí Son las 10 A las que me refiero Estamos hablando De Pensamiento estratégico Pensamiento sistémico Comunicación efectiva Un liderazgo De 360 grados Innovador Sinérgico Un liderazgo Visible Un liderazgo Transformacional Una coherencia Entre lo que se hace O lo que se piensa Lo que se dice Y lo que se hace Y la mejora continua Esas son las 10 habilidades Que nosotros Líderes de seguridad Hacernos en el trabajo Por favor Tomen nota Y analícese Hagan una autorreflexión En aquellos Que nos consideramos Fuertes Muy bien Pero en aquellos Que nos consideramos Débiles O no conocemos Empecemos a trabajar Sobre ellos Empecemos a documentarnos A leer A asistir A estos eventos Donde nos hablan De estos tipos De liderazgo Porque Yo se los digo Con la experiencia Que he tenido Hasta el momento De estar 28 años En el sector público Liderando equipos No nos podemos casar Solo con un tipo De liderazgo Se va a llegar A escenarios Y a contextos Totalmente diferentes Recuerde que Las personas son únicas Todas tienen problemas Totalmente diferentes Y hay contextos Que podrían Tener algunas Características similares Pero en el fondo Son totalmente diferentes Usted no puede llegar Con el mismo tipo De liderazgo A atender Todos los escenarios Que se le van a presentar En su vida Porque en algunos Les van a dar resultados En otros no Por eso es importante Conocer Qué tipo de liderazgo Como lo vimos Ya en una sesión pasada Y cuáles son Los que realmente Aplican De acuerdo Al problema O a la situación Que se está presentando El primero Y que he sido Muy repetitivo Frente a este tema Y desde que lo venimos Hablando Desde que iniciamos Las sesiones Es que Hay que tener La habilidad De tener Un pensamiento Estratégico Como lo dice Su ayudo Y hace parte De la valoración Hicimos al iniciar Es un proceso Mental Que permite A los líderes Anticipar Y prepararse Para el futuro Anticipar Y prepararse Para el futuro Identificando Oportunidades Y amenazas Desarrollando Planes Y acciones Para alcanzar Los objetivos A largo plazo De la organización Señor Y señora Señorita Señor que me está Escuchando Líder de seguridad Y salud En el trabajo En estos momentos Trabajemos Sobre tener Un pensamiento Estratégico Formémonos En esto Porque le va A dar Muchas herramientas Y le va A facilitar El direccionamiento Del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo En su organización Tener cuatro Características Claves De cada una De las habilidades Voy a hablar De cuatro Características Claves Pueden haber más Pero solamente Voy a referir A cuatro En principal Debemos Trabajar Sobre una Visión Debemos Tener Una capacidad De análisis Para aquellos Que quieran Desarrollar Ese pensamiento Estratégico Que puedan Interpretar Y leer Entre niña Lo que está Sucediendo A su alrededor Para saber En qué momento Debe actuar En qué momento No debe actuar Qué debe Prepararse Qué debe hacer Con su equipo De trabajo Qué debe hacer Con el sistema Para llegar En el momento Indicado Tener creatividad Innovación Porque podemos Identificar Muchas oportunidades Pero si no Identificamos Qué acción Vamos a desarrollar Para aprovechar Las oportunidades Se nos va a quedar Todavía solamente En una visión Y solamente En un análisis Pero en uno No en resolver El problema Y la situación Y tener Flexibilidad Esa es una característica Que casi Todas las habilidades Deben tenerlo Y es tener una flexibilidad Porque siempre vamos A tener dificultades Siempre se van A presentar No me refiero A los riesgos laborales Se van a presentar Riegos que afectan El cumplimiento De la estrategia De su organización Y de su plan De acción De seguridad Y salud Del trabajo Y debemos ser flexibles Para hacer los ajustes Llenarnos de humildad Y hacer los ajustes Correspondientes La otra habilidad Es el pensamiento Sistémico Señores líderes De seguridad Y salud Y salud Y salud Y salud Quizás esta habilidad Nosotros la desarrollamos Cuando adelantamos Investigaciones Sobre accidentes Que han ocurrido En nuestras organizaciones Para saber Qué fue lo que originó Cuál fue la causa Raíz De lo que está sucediendo Pero no solamente Tenemos que tener El pensamiento sistémico Allí Como lo dice La presentación Es un enfoque Para comprender Y resolver problemas Complejos Y consideran Que cada una De las partes En el sistema Están interrelacionadas Es decir Que saber Qué es lo que está sucediendo Porque se le incrementó La accidentalidad laboral En cierto punto O puesto de trabajo En cierto proceso De la cadena De valor De su organización Sea que ofrezca servicios O sea que ofrezca Un producto Será Que hay algún proceso Que está presionando Para que se den resultados En tiempos En tiempos totalmente diferentes Y lo que hace Que el trabajador Omita El cumplimiento De algunas tareas De su procedimiento Y es ahí Donde se eleva El riesgo Para que suceda Un incidente O un accidente Todas esas cosas Las debe pensar usted Sistemáticamente Pero para usted Tener ese pensamiento Sistémico Líder SST Tiene que trabajar Su pensamiento Interdisciplinario Por eso les digo Que ser líder No es fácil Tiene que conocer Qué hacen los demás procesos Porque cuando usted Llegue a hablar A los demás líderes De proceso Si usted no se pone En los zapatos De ellos Y no conoce Por lo menos Una parte De lo que hace Ese proceso Cómo ese proceso Contribuye A los objetivos Organizacionales Y cómo el sistema Puede allí Impactar No va a poder lograrlo Y todo lo que hemos Hablado de sinergia Y todo lo que hemos Hablado de integración De capacidades Se va a ir al piso Segunda característica Tener una capacidad Para identificar Patrones de comportamiento Cuando usted tiene Un pensamiento sistémico Usted toma varios elementos Porque usted no mira El problema Como algo de lado Sino como un todo Y va a poder Identificar algunos patrones Donde puede ser Que la solución No esté en su área No esté en la seguridad Y salud del trabajo Pero recuerde Lo que le he dicho a ustedes En otras sesiones Usted debe volverse Un aliado estratégico Para la alta dirección Que desde seguridad Y salud del trabajo Usted puede observar Algunas cosas Que puede informarle A la alta dirección O que puede llevarle Una idea innovadora A la alta dirección Para mejorarlo Y que finalmente Eso va a impactar Y va a ser transversal A la seguridad Y salud del trabajo Ser empáticos Ponerse en los zapatos Del otro Y adaptabilidad Adaptarnos A las personas No todos los líderes De los demás procesos Y equipos de trabajo De los demás procesos Van a ir al mismo ritmo Que va a usted No todos van a ser Asertivos Y receptivos En escucharlo Van a haber dificultades Por eso tenemos que También tener Esa característica Trabajarla Sobre ese pensamiento Sistémico Que es ser Adaptables Una tercera habilidad Tiene que ver Con la comunicación efectiva Aquí vuelvo y repito Hay que trabajar mucho Sobre las habilidades blandas Dice que es el proceso De intercambiar información Ideas Pensamientos Y mensajes De tal manera Que el receptor Comprenda el contenido Y el contexto Que quiere transmitir El emisor Pero para lograr esto Hay que tener claridad En el mensaje Que queremos enviar Muchas veces Nosotros cometemos errores Los líderes de seguridad Salud del trabajo Que creemos Que entre el mensaje Sea más largo Para entenderlo Lo volvemos Es mucho más complejo En todos los estudios Estratégicos En los doctorados Que existen En las tesis Que se han presentado En prácticas exitosas Todos saben Que si un mensaje Se quiere enviar Entre más corto sea Va a retenerse Mucho más En el subconsciente Y en la mente De las personas Que ya era un mensaje Tan largo Donde vamos a esa confusión Debe haber coherencia Debe haber coherencia En esa comunicación Debe haber coherencia Por favor Nosotros no podemos Estar enviando Un comunicado Exigiéndole a los trabajadores Que porten Todos los elementos De protección personal Cuando sabemos Que en ese puesto De trabajo O en esa sede De nuestra empresa Organización Que queda en X región Es lo que no hay O están en las peores condiciones O no están completos No va a haber coherencia En nuestro mensaje Y lo que vamos a generar Es un rechazo De los trabajadores Nos toca trabajar Es con la alta dirección Con los de presupuesto Con los de logística Para que podamos Nosotros entregar Esos elementos De protección Y ahí sí ser coherentes Con el mensaje Que le queremos enviar Si queremos enviar Un mensaje De que sé Que estén cumpliendo Todos los controles Administrativos ¿Será que los controles Administrativos Están actualizados? ¿Será que le hemos Pegado una mirada A esos controles Administrativos? Entonces debemos ser Coherentes frente a ese tema Relevante Si no es información Importante El trabajador No le va a prestar atención Y aquí Por favor Les recomiendo Ustedes saben que Existen varias generaciones La información Que es relevante Para un muchacho De 20 o de 21 años No es relevante Para un señor De 40, 45, 50 años Usted tiene que aquí Ser Focalizar Y diferenciar Dependiendo En el puesto de trabajo Que se encuentre El trabajador Dependiendo De lo que está haciendo Cuál es la información Que queremos Que a él llegue No podemos Como ha sucedido En otras organizaciones Por ejemplo Con la estrategia organizacional Queremos que Que trabaja En una oficina De gestión O de planeación Que se sabe Toda la estrategia Los planes de acción Los valores Los indicadores Que miren Queremos que El que está En la línea De ejecución El operario Conozca eso No, no, no Lo vas a enredar Lo vas a aburrir Lo que queremos Es que el trabajador El operario Que está allí Sepa por ejemplo En seguridad En seguridad Y sanado En el trabajo Que es lo que Él hace En seguridad Y sanado En el trabajo Para proteger Su vida Para proteger La vida De sus compañeros Y para contribuir A los objetivos De la organización Y finalmente En esa comunicación Efectiva Debemos tener Asertividad Por favor Mucha asertividad Uno Otro De los Habilidades Que se deben Desarrollar Por parte De nosotros Líderes SST Es el liderazgo De 360 grados Este liderazgo Muy sencillamente Como lo dice La ayuda Es un tipo De liderazgo Donde El líder No solo Influye A sus subordinados O a sus equipos De trabajo Los que están abajo Hablándolo De manera Organizacional Sino también A los que están arriba A los superiores Por eso Tiene que tener Un pensamiento Estratégico Para saber En qué momento Debe influenciar A sus superiores A sus líderes Y también Tener empatía Para que pueda Influir sobre Los que están Al lado de él Sus compañeros Y colegas De otras áreas Para esto Estas son las cuatro Características Que ustedes deben Tener muy bien En cuenta Aquí en un liderazgo De 360 grados Es importante Tener unas habilidades De comunicación Una empatía Generar confianza Esto es importantísimo Y lo único Que genera confianza Es su trayectoria Lo que usted Ha hecho La forma Como usted Interactúe Con los demás Funcionarios O perdón Con los demás Trabajadores En sus organizaciones O en sus empresas Los trabajos Que usted Ha desarrollado La respuesta Oportuna Que le ha dado A las personas Que ahorita Lo vamos a ver En el liderazgo Visible Si usted Identifica Un problema Los trabajadores Se dan cuenta Que usted Como líder De seguridad De salud En el trabajo Identificó Cuál es el problema Y ellos Usted se hace Visible con ellos Y les da solución Eso va a generar Confianza Frente a los subordinados Y adaptabilidad Que ya le hemos Venido hablando Permanentemente Otra de las habilidades Es la de Ser innovador Como lo dice La ayuda Es el proceso De introducir Algo nuevo O diferente Que genera Cambios significativos En la organización O directamente En el producto O servicio Que ofrece La empresa Aquí hay muchas Características Que debemos desarrollar Solo me voy a referir A estas cuatro Creatividad Tener la capacidad Para pensar De manera original Y desarrollar Ideas nuevas Y únicas Curiosidad Interés Constante Por aprender Y explorar Nuevas áreas Tecnologías Tendencias A ver Qué es lo que está pasando En el mundo Ahora con todo este tema De la inteligencia artificial ¿Qué podemos traer De allí Para mejorar Nuestro sistema O para mejorar El ejercicio De liderazgo Proactividad Que sea una persona Que no haya Que empujarla Un líder Debe estar siempre Un paso adelante Frente a los demás Tener la iniciativa Para actuar Llevar a cabo ideas Sin esperar A que otro Lo haga Y algo muy importante Resiliencia Capacidad Para recuperarse Y aprender De los fracasos Y los contratiempos Que se puedan presentar Porque esta es una realidad Que no se puede ocultar Lastimosamente Yo quería mostrarle Un video Pero no fue posible Sin embargo Cuando lleguemos A la bibliografía Por favor Ustedes pueden tomar Una fotografía Ahí hay un link Para que ustedes vean Algo que se denomina Salir de la zona De confort Aquellos que ya han tenido La oportunidad De ver ese video Es un video De cinco o seis minutos Vuelvanlo a ver Los que no Consultenlo por internet Es un video Que le da Algunas técnicas Y algunas recomendaciones Para usted Innovar Y lo primero Que hay que enfrentarnos Es a nosotros mismos Los miedos internos Que tenemos Para dar nuevas ideas Y también aquí Los puedo invitar No solo a ese Tif de video Sino que aquellos Que les gusta leer Y que tienen el tiempo O administran el tiempo Correctamente Para poder leer Les recomiendo Este libro Que se llama Los innovadores Los genios Que inventaron El futuro Este es un texto Que habla De las personas Que tuvieron que ver En el pasado En el presente Y para Construir o diseñar Todo lo que tuvo que ver Con los computadores Y el internet Cómo cambiaron el mundo Pero nos dice también La realidad Las dificultades Las veces que les tocó Caer a cada uno de ellos A Bill Gates A Steve Jobs Y los demás Que aparecen allí Todo lo que tuvieron Que experimentar Para poder llegar A donde llegaron El nivel de resiliencia Que tuvieron Para no decaer Y sin importar Las dificultades Que se habían presentado Salir avantes Y dejar Un legado En el mundo Con lo que han hecho Hasta el momento Se los invito A que lean Este libro Que les va a dar Mucha herramienta Frente al tema De la innovación Otra de las habilidades Es de ser sinérgicos Ser sinérgicos Es ser un líder Que promueve La integración De capacidades Se refiere al efecto Que produce Cuando dos o más elementos O partes Trabajan juntos De manera colaborativa Logrando un resultado Que es mayor Que la suma De sus partes individuales Aquí los invito A que ustedes Deben trabajar En sus equipos De trabajo La unidad De grupo Y para eso Ya lo hablamos En otra sesión Cuáles son las talleres Y dinámicas Que se recomiendan allí Para que usted pueda Recoger los talentos De su equipo De trabajo Y orientarlos Hacia un mismo objetivo Tener una mente abierta Para nuestros líderes SST Hay que tener una mente abierta Cuando queremos hacer Sinergia al interior De nuestras Organizaciones Resolución de conflictos Tenemos que tener Esa habilidad Y esa característica En la sinergia De resolver los conflictos Rápidamente Y una comunicación efectiva Los invito aquí Este libro De John Cotter Se llama Acelerar Es un libro corto Fácil de leer Donde nos hablan De cómo Promover la sinergia Al interior De las organizaciones Y lograr resultados De impacto Como tal Se los invito Por favor A que lo lean Como tal Tenemos una habilidad Que es el liderazgo Visible Como lo aparece En la gráfica Creo que es bien evidente La gráfica Es un estilo De liderazgo En el cual los líderes Se muestran activos Accesibles Y presentes En las actividades Diarias de la organización Estos líderes No se limitan A dirigir Desde una oficina O a través De comunicaciones Indirectas En cambio Se involucran Directamente Con sus equipos Y participan Activamente En el entorno De trabajo Sé que es difícil Muchas veces Los documentos Las investigaciones Y un sinnúmero De papeles Nos consumen El día a día Pero tenemos que Como líderes Administrar muy bien El tiempo Y siempre tenemos Que sacar el espacio Para ir a campo Para ir a hablar Con nuestros trabajadores Para saber Lo que está sucediendo Allí como tal Porque recuerden Ustedes Que todo lo que Hace parte De construir Una transformación Cultural Basada en la prevención De la accidentalidad Y en la promoción De la salud Depende de la confianza Que le generemos En los trabajadores Para que por ejemplo Reporten accidentes Muchos no lo reportan Por temor a represalias Y aún sin número De cosas Entonces Ahí es donde nosotros Debemos tener Ese liderazgo visible Presencia activa Ya lo acabamos De explicar Con la definición Ser accesibles Cuando quieran Hablar con nosotros Generar los mecanismos De información Y los canales De comunicación Para que puedan Tener acceso A nosotros Quizá no podamos Atender a todos Pero podemos manejar Algunos canales Para tener información Y que alguien Nos la filtre Para que llegue Directamente a nosotros Rendición de cuentas Por favor Y no me refiero Solo a la rendición De cuentas Con la alta dirección Lo importante De hacer Rendiciones de cuentas Permanentes Con los trabajadores Para que ellos sepan Que ese líder SST Si es un líder Visible Y si no resuelve Y por eso Podemos tener Confianza en él Y una resolución Rápida de problemas Ya para Estar finalizando Los últimos Tres habilidades De liderazgo Tenemos el liderazgo Transformacional Mire que estamos Hablando de varios Tipos de liderazgo Hemos hablado De 360 grados Liderazgo visible Y ahorita De liderazgo Transformacional Es un estilo De liderazgo Que se centra En inspirar Y motivar A los colaboradores Para que alcancen Su máximo potencial Y logren Cambios significativos Tanto en sus propias vidas Como en la organización Busca transformar Las actitudes Valores Y comportamientos De los empleados Para fomentar Un ambiente De innovación Y compromiso Aquí por eso Pongo la imagen Creo que Una persona Que ha sido Ejemplo De este liderazgo Transformacional Ha sido Gandhi Sí Porque Lo voy a explicar Con las características Que están allí Claridad de propósito Actúo la capacidad De articular Una visión clara Y convincente Del futuro Que inspira A los seguidores Y que nosotros Por ejemplo Lo que pudimos ver Acá con Mahatma Gandhi Es Que articuló Una visión clara De la India De una India Libre Del dominio británico Donde utilizó Métodos No violentos Y de resistencia Pacífica Y logró Inspirar A la India Completamente Para que Se diera cumplimiento A esa visión Como tal Era una visión clara Que es lo que También le pedimos A ustedes líderes De seguridad Y salud De trabajo Que era una visión Clara De hacia dónde Queremos llegar El sistema De seguridad Y salud De trabajo Y hacérselo Tener muy claro A la alta Dirección Y a todos Nuestros trabajadores Pero lo más importante Como le sucedió a Gandhi Demostrarlo con nuestro ejemplo Estimulación intelectual La estimulación intelectual Se refiere al fomentar Un entorno Donde se valoren Las ideas innovadoras Y la creatividad Promover el pensamiento crítico Y la resolución creativa De problemas Animar a los empleados A desafiar el status quo Y a proponer nuevas ideas Por favor Nosotros no podemos ser Los primeros Que castremos Disculpenme en el término La mentalidad Y las ideas Que tienen nuestros Equipos de trabajo Hay cosas que parecen Como que no aplican Pero escuchemos a la gente Y ese es nuestro papel Ayudar a que tome forma Esa idea De su trabajador O de su Miembro del equipo De trabajo Para que le dé luz Y esa idea Que él tenía Sea una idea Que realmente Sea mucho más grande Tenga un mayor alcance Y tenga un impacto Esperado De igual manera Este liderazgo Transformacional Hay una característica Que debemos trabajar mucho Que es la de modelar El comportamiento Se los decía ahorita Actuar con el ejemplo Demostrando los comportamientos Y valores Que esperan la organización Mostrar integridad Y ética En todas nuestras acciones Y ser muy coherente Entre lo que pensamos Decimos Y hablamos Y manejar todo el tema De relaciones humanas Les hablaba Que hay que trabajar mucho Sobre las competencias Blandas Como tal Y las dos Habilidades Finales De las diez Que hemos hablado De ser coherente Implica que las acciones Palabras Y decisiones De líderes Estén alineadas Con los valores Y principios Y objetivos Que se promueven La coherencia En el liderazgo Fundamental Para construir confianza Y aquí los invito A que trabajen Sobre ustedes mismos Tenemos que generar Autoconocimiento Y reflexión personal Que al finalizar el día Muchos han tenido La oportunidad De trabajar Con los sistemas De gestión Y siempre nos han hablado De planear Del PHB A planear Hacer Verificar Y ajustar Nos hablan De la mejora continua Y yo les hago Una pregunta De reflexión Ustedes lo han hecho En su vida personal Muchas de las cosas Que vemos aquí También aplican En nuestra vida personal Nos hemos tomado Un momento En la noche Antes de acostarnos O en algún momento De pausa activa En nuestro trabajo Para hacer una Autoreflexión De si estamos Haciendo las cosas Bien o no Si somos coherentes O no En todo lo que estamos Manejando con el sistema O en nuestra vida personal Los invito por favor Y a tener una comunicación Clara y transparente Y en el tema De mejora continua Implica la evaluación Constante Y la implementación De cambios Y ajustes Con el objetivo De optimizar El rendimiento Y alcanzar la excelencia Su enfoque Está dirigido A eliminar La causa raíz Ojo Del problema No a sancionar A la persona El objetivo Es identificar Cuál es la causa De lo que está generando Los accidentes Y los incidentes No sancionar A la persona El enfoque Es a pequeños cambios Cambios en los procedimientos Cambios en los controles De administración Que finalmente Todo eso sumado Se va a dar una mejora Continua De manera íntegra En toda la organización Y en el sistema De gestión de seguridad En el trabajo Y una participación De todos los niveles La mejora continua Promueve eso Que no se siente Solamente el de seguridad Salud del trabajo Y otro que estaba Por ahí despistado Y lo cogieron No envíenlo Para que trabaje Con el de seguridad Salud del trabajo Y adelante El plan de mejora No Pero un equipo De trabajo Sobre personas Representativas Porque Si son personas Representativas Que saben De sus procedimientos La solución Va a ser más fácil Encontrarla Y una solución No como decimos Compañitos de Aguatilla Sino una solución Que realmente Elimine la causa Raíz Ya para finalizar Esta presentación Acá Hablamos de las Ocho Principios Que debe tener Un liderazgo Hablamos de las Diez habilidades Que debe tener Un líder En seguridad Salud del trabajo Ahora los invito Por favor Esto es un abre bocas ¿Cuáles son los retos? Y quizás Hayan muchos más retos Quizás haya Muchos más redes Pero Actualmente De acuerdo a la literatura Que existe En seguridad Salud del trabajo No solo A nivel Anglosajón Sino también A nivel europeo Estas son Las cinco retos Que debemos tener Muy pendientes Los líderes De seguridad Salud del trabajo El primero Es la adaptación Es la adaptación Al trabajo remoto Todos deben Tener presente Que la pandemia Del COVID-19 Nos dejó un legado Y es que nos demostró Que Podríamos trabajar En nuestras casas O en otros sitios Diferente A las instalaciones De nuestra organización O de nuestra empresa Entonces La transición Hacia modelos De trabajo Remotos O híbridos Presentan Nuevos desafíos De seguridad Y líderes Que me están Escuchando En estos momentos Estamos comprometidos En desarrollar Protocolos De seguridad Para los que Trabajan En esta modalidad Proporcionar Formación virtual En seguridad Y utilizar Las tecnologías Que estén A nuestra disposición Para monitorear El bienestar De los trabajadores Que están En sitios Diferentes A las empresas Organizaciones Ese es un primer reto El segundo es La salud mental Todos deben abordar Problemas Como el estrés El agotamiento Y problemas De salud mental Promoviendo ¿Qué? Estilos de vida saludable En el trabajo Y en la vida personal Yo escuchaba Hace poco En una conferencia Alguien que hablaba Y dejaba una pregunta ¿Por qué? No solo hablemos De la seguridad Y salud En el trabajo Sino que empecemos A hablar también Del bienestar De los trabajadores Y más Cuando ahora se habla De todo el tema De salud mental Que también hace parte Y es una secuela También de todo el tema Del COVID-19 Entonces aquí Líderes de seguridad En el trabajo No es solamente El cumplimiento A los requisitos Que aparecen En la 312 Ni a lo que establece El decreto 1072 Sino como nosotros Empezamos a integrar Capacidades Con nuestro componente De gestión humana Y empezamos también A abordar estos temas De bienestar Que finalmente Van a impactar La salud mental De nuestros trabajadores Tercero La integración De prácticas sostenibles Aquí Las prácticas sostenibles Cada día Se vuelven más relevantes En las estrategias Corporativas De nuestras empresas Y un líder De seguridad De salud De trabajo Debe tener La capacidad Suficiente Para tener Esas prácticas También a seguridad De salud En el trabajo Yo les invito Acá por favor Y esto no solo Aplica para las Entidades públicas También para las Empresas privadas Que se encuentran Conectadas Y es Revisemos Los objetivos De desarrollo Sostenible Revisemos Los de salud Y los del trabajo Y se van a dar Cuenta allí Y los de ambiente Se van a dar Cuenta De que es lo que Se está promoviendo A nivel mundial Sobre cómo Incorporar esas Práticas sostenibles Y por qué Se lo digo También al sector Privado Porque obliga También a los Gobiernos De turnos Que están En cada uno De los países Para que adecúen Normatividad Que los obligue A cumplir Algunos alineamientos Que están allí Entonces por favor Para que lo tengamos En cuenta Cuarto Ruto Si es que hay riesgo Relacionado con el Cambio climático Debemos enfrentar Los desafíos Que tenemos En el cambio Climático Y nosotros Líderes de seguridad De salud De trabajo Debemos adoptar Un enfoque Integral Que combine La evaluación De riesgos La implementación De tecnologías Adecuadas Y la formación Continua Y la colaboración Con las diversas Partes Interesadas Los steel holders No solamente Los que hacen Parte de la organización Sino también Nuestros proveedores Las personas Y las personas Que están allí En la organización Como tal ¿Qué debemos Trabajar allá? Trabajar sobre los análisis De vulnerabilidad Trabajar sobre las mejoras Estructurales Porque ustedes saben Que cuando hagamos Un análisis De vulnerabilidad Podemos darnos cuenta Que tenemos Algunos sitios Que son vulnerables A inundaciones A huracanes Y a olas de calor Y así sucesivamente Entonces debemos Tener muy claro esto Unos sistemas De alerta temprana Y desarrollar Programas de capacitación Y finalmente El reto El quinto Que es la inteligencia artificial La inteligencia artificial Está transformando El campo De la seguridad De salud Y el trabajo Y así como Nos ofrece Nuevas oportunidades También Nos está dando Unos importantes Desafíos Que no nos podemos Quedar cortos Frente a todo este tema De la inteligencia artificial Aquí debemos Tener en cuenta Cómo integrar Esa inteligencia artificial Con los procesos De seguridad De salud Y el trabajo Cómo automizar Más bien Automatizar Los procesos De nuestra empresa De nuestra organización Y cómo aprovechar La inteligencia artificial Para fomentar La cultura de seguridad En nuestra organización Esos son los quintos retos Para los líderes De seguridad De salud Y el trabajo Culmino con estas conclusiones Donde Aprender continuamente Se constituyen Una característica Fundamental Para quienes lideran Equipos de trabajo Por favor Líderes SST Que me escuchan Y me ven En estos momentos Segunda conclusión El liderazgo De 360 grados Exige tener habilidades Para la comunicación Empatía Confianza Y adaptabilidad El liderazgo Visible Es un estilo De liderazgo Donde los líderes Se muestran activos Accesibles Y preséntense Las actividades Diarias De la organización Y como cuarta Conclusión Uno de los principios Perdón De los principales retos Para los líderes De seguridad De salud En el trabajo Es la gestión Del riesgo Relacionado Con el cambio Climático Y con la inteligencia Artificial Hablamos que eran Cinco retos Pero estoy resaltando Estos dos Todo lo del tema De prácticas Sostenibles Cambio climático Y todo lo que tiene Que ver con inteligencia Artificial Frente a lo que acabamos De ver De los principios De un líder De las diez habilidades De un líder De seguridad Y salud En el trabajo Que debe tener en cuenta Y trabajar sobre ellas Y realmente Quiere tener O llegar A esos objetivos En su organización Y sobre los retos Que están a futuro Y que están en el presente También Yo les hago Esta pequeña reflexión Y es una frase Célebre De Walt Disney Del que creó Todo el mundo De Walt Disney Que también se llama así Y es que cada uno Se haga esa pregunta Pregúntate Si lo que estás haciendo hoy Te acerca Al lugar En el que quieres estar mañana ¿Será que lo que estamos Haciendo ahora En nuestra organización En nuestra empresa En materia De seguridad De salud En el trabajo ¿Nos va a permitir Llegar A cumplir La política De seguridad De salud En el trabajo ¿Nos va a permitir Llegar a la visión Que se trazó A la organización? Análícelo cada uno Y si no Es lo que Lo que se está haciendo No es lo que Nos va a permitir Llegar a Empecemos a corregir Empecemos a ajustar Que estamos todavía A tiempo Esta es la bibliografía Por favor Para que la puedan consultar Allí está el link Del video Que los invito A que lo vean Salir de la zona De confort Eso es Eso es Una pequeña Reflexión Y unas recomendaciones Para ustedes Líderes de seguridad De salud En el trabajo Que me están Escuchando Y me están Viendo en este Momento Entonces Angélica No sé si Tenemos alguna Pregunta Antes de iniciar Con el test Evaluativo No señor No tenemos Preguntas Pero Tenemos aquí A Damaris Largo García Que nos dice Buenos días Rivelino Qué feliz De volver A estar En clase Estoy de acuerdo Con las palabras Que nos dice Colombia es lo mejor Oscar Juliana Larcón Dice Excelente apertura Profe Damaris Dice Es verdad Es duro Pero de la mano De Dios Ahí vamos En la lucha Cada día Gracias a Dios He sacado Muchos líderes Él Por aquí Decía El señor Daniel Ortistiana Buenas tardes Para todos Un saludo Y ya no hay Ninguna pregunta Entonces Eso demuestra Que están Conectados Y estamos Con el espíritu De alegría De nuestra selección Muy bien Sí señor Bueno vamos a dar Inicio a nuestro Sondeo final Vamos con la primera Pregunta De nuestro sondeo La comunicación Efectiva Tiene las siguientes Características A Paciencia Perseverancia Y tolerancia B Claridad Coherencia Relevancia Y asertividad C Contexto Hoja de ruta Acompañamiento Y reconocimiento Bueno vamos con los resultados Dice A Paciencia Perseverancia Y tolerancia 2% B Claridad Coherencia Relevancia Y asertividad 89% C Contexto Hoja de ruta Acompañamiento Y reconocimiento 9% ¿Cómo nos fue profesor? Bueno Angélica No Muy contento Pasamos de un 68% A un 89% Es decir que hubo un incremento De 21 puntos porcentuales Eso quiere decir que Tenemos La mayoría El 89% Tiene claro Que 4 características De las principales Para tener una buena Comunicación efectiva Es ser claros En el mensaje Coherentes Relevantes Y ser muy asertivos Muy bien Vamos con la segunda Pregunta ¿Qué es el pensamiento Estratégico? A Hacer cumplir los procesos Y procedimientos B Proceso mental Para supervisar Y corregir oportunamente Y C Proceso mental De anticipar Y prepararse Para el futuro Bueno vamos a conocer El resultado De esta segunda Pregunta De nuestro sondeo final Dice A Hacer cumplir Los procesos Y procedimientos 5% B Proceso mental Para supervisar Y corregir Oportunamente 29% C Proceso mental De anticipar Y prepararse Para el futuro 66% ¿Cómo estuvieron Estas respuestas Profesor? Estoy sumando Acá Tuvimos Un 17% De puntos Porcentuales Más Un 49% Que contestó Acertadamente En la primer Test que hiciste Y ahora 66% Recordarles Al resto Del personal Y al resto De las Líderes SST Que se encuentran Aquí conectados El pensamiento Estratégico Tiene esas dos Características Es Anticiparse Y prepararse Hacia el futuro Hacia lo que se viene Aquellos que contestaron El 29% Que es para Llamar la atención Identificar Y llamar la atención No, no, no Tenemos que superar Ese tema Les dije Habilidades blandas Habilidades blandas Hay muchas personas Que tienen Las contratan Con muchos conocimientos Con muchas Habilidades duras Pero al momento De interactuar De corregir A las personas Las cosas no funcionan Y se cae todo Entonces hay que trabajar Mucho sobre las habilidades blandas Y por favor Tener en cuenta Anticipar Y prepararse Para el futuro Es lo que tiene que ver Con la primera habilidad Tener un pensamiento Estratégico Para ejercer El liderazgo En seguridad Y salud En el trabajo Bueno, muchas gracias Profesor Rivelino Vamos con la tercera Y última pregunta El liderazgo Vistible Requiere de líderes Con las siguientes Características A. Pasivos tolerantes Y que deleguen Responsabilidades B. Amables colaboradores Y supervisores Bueno, vamos a conocer El resultado De esta última pregunta Dice A. Pasivos tolerantes Y que deleguen Responsabilidades Un 8% B. Amables colaboradores Y supervisores 6% Y C. Presencia activa Acesibilidad Y resolución De problemas 86% Bueno, ¿cómo nos fue Con esta última, profe? Bueno, nos fue muy bien Lástima que no alcance A tomar nota Del primer porcentaje En el test Que tú hiciste Pero hay un 86% Que tiene claro Que ese liderazgo Visible Y es importante Ponerlo en práctica Yo quiero Aquí terminar Yo quiero aquí ya Terminar Diciéndole a todos Nuestros líderes SST Ser líder En cualquier campo Y en SST No es fácil Pero es alcanzable Tenemos que prepararnos Y los Los invito A que empiecen Ese camino Es un camino Lleno de aventuras De cosas muy positivas También de cosas O dificultades Que nos va a hacer caer Pero tenemos que levantarnos Y creo que el propósito Genuino De salvar vidas Es lo que nos debe Llenar de motivación Para sacar adelante El sistema De nuestras empresas Y organizaciones Feliz fin de semana Para todos Muchas gracias Y bueno Ojalá que nos dé una Sorpresa muy bonita El día domingo Nuestra selección Claro que sí, profesor Muchas gracias a ti Por tu intervención En esta acción educativa El día de hoy Te agradecemos Entonces Te esperamos En una próxima Oportunidad En la siguiente Acción educativa Y también pues Aprovecho para hacerte Una invitación A ti Y a todas las personas De Boyacá Para que nos acompañen Este próximo 18 de julio En nuestro Congreso técnico En promoción Y prevención 2024 Boyacá Más positivo Entonces La invitación Es a que se inscriban Escaneando el código QR O ingresando A través de Positpedia Y van a encontrar Esta acción educativa Es completamente gratis Vamos a tener Expertos técnicos Artistas de prevención En concierto Simuladores de realidad Virtual Y muchas más sorpresas Así que la invitación Es abierta A todos Para que no se pierdan Esta gran oportunidad Bueno También queremos Agradecerles A nuestros asistentes Por su conectividad Y participación Los invitamos A conocer Nuestro centro virtual De enseñanza Y aprendizaje Positpedia En www.positpedia.com.co Donde encontrarán Todas nuestras comunidades De conocimiento Y mucha más información Para que sigan conectados Con nuestro plan nacional Multimodal de educación En seguridad Y salón del trabajo También queremos Invitarlos a descubrir Todas las acciones Educativas que tenemos Para ustedes En www.positpedia.com O siguiéndonos Por medio de nuestro Canal de WhatsApp Positiva Educa En este momento Aparece en pantalla Un código QR El cual ustedes Pueden escanear Los va a llevar Al WhatsApp A mano derecha Van a encontrar Un botón Que dice seguir Ustedes le dan clic ahí Y ya así Hacen parte De nuestra comunidad Educativa Allí en el canal De WhatsApp Encontrarán Todos los enlaces De conexión De las acciones Educativas diarias El cronograma semanal Y mucha más información Para que estén conectados Y hagan parte De nuestra comunidad También les recordamos A nuestros asistentes Que el certificado De este evento web Se generará Para todos nuestros Afiliados De uno a ocho días Hábiles Después de terminada Esta acción educativa Y podrán acceder a él Por medio de nuestro Portal Positpedia En la sección Educa A continuación Los dejamos con un video De uno de los Los congresos realizados En años anteriores Para que ustedes tengan Una idea De cómo son nuestros congresos Y no se queden Sin participar Que tengan una feliz Resta de todo Para Positiva es un gusto Y para mí Un honor Darles a ustedes La bienvenida Generar este espacio En el que vamos a celebrar El segundo congreso Colima más positiva PN23 Tuvimos unos excelentes Expositores Tuvimos una inmersión En educación De seguridad Y salud En el trabajo Gracias Positiva A Duca Por esta gestión Tan importante En generar Promoción a la salud Prevención De los accidentes De trabajo Y educación Para nuestros Trabajadores Tolimenses ¿Cómo estamos Dejando a Tolima? ¡Vamos Tolima! Muy contento De haber participado Y de tener un conocimiento Más claro Sobre lo que le podemos dar a los trabajadores En todos los puntos Que nos encontramos De trabajo El evento Estuvo a otro nivel Donde nos salimos De lo técnico De lo normal De lo que siempre recibes En una capacitación Y donde se enfocaron Más en el ser Hoy aprendimos Todo lo que tenía La plataforma De Positpedia Toda la inteligencia Artificial Y también Las herramientas Que podemos utilizar A partir de Toda la plataforma De Positiva ¡El futuro De Positiva Es hoy! Desde el congreso Me voy súper contenta Porque escogimos bien Nuestra aseguradora Y sabemos que Vamos a lograr Grandes cosas con ella Estos escenarios Son propicios Para avanzar Conocer Además que Positiva Siempre Viene Con grandes avances Con una temática nueva Como lo hizo hoy Colombia Potencia de la vida